Los teléfonos de los operadores no dejaban de sonar, en su mayoría, para consultar si todavía quedan habitaciones para hospedarse en la granja de Uling. En la página oficial de la granja se puede ver que todas las habitaciones para entre el 12 y 28 de febrero de 2022 están ya reservadas. El próximo día 1 de diciembre a las 8 en punto se abrirán las reservas para acampar en la granja. El periodo de floración de la flor del cerezo o de albaricoque de la granja de Uling en Taichung comienza el 12 de febrero del próximo año. A las 8 y media en punto del primer día de noviembre se han abierto las reservas para hospedarse en la granja y en tan solo 5 minutos se han reservado casi 200 habitaciones. Aquellas personas que no han podido hacer la reserva podrán hacerlo el próximo día 15, pero en forma grupal, juntando entre 20 y 40 personas. Además de poder pasar la noche en la granja durante el periodo de floración, se llevarán a cabo medidas de control para el flujo de visitantes, con un límite máximo de 6.000 visitantes por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!